Muy bien, y hablando de Tarima, el grupo que lo acompaña, tras de Bambalinas, porque el artista no es solo, siempre tiene el apoyo de sus músicos para destacarlos en esta entrevista, porque me gusta destacar a los músicos, a las personas que hacen parte de los grandes talentos como usted. Bueno, tengo un grupo, apenas hasta el momento siempre he hecho shows como talent show con pista, he hecho muy pocos shows con marco musical, la verdad, entonces es un grupo de muchachos también muy humildes, muy sencillos, es gente que yo quiero apoyar, entonces quiero tener dentro de mi grupo gente sencilla, gente humilde, gente luchadora, que quieran estar en el proyecto de Mauro del Potro, y estamos trabajando con ellos hasta ahora fuertemente para empezar a hacer algo diferente en escenario. Perfecto, ¿qué presentaciones va a tener ya ahorita entrado el mes de abril, viene el Día de la Madre, y bueno, fechas especiales? Bueno, por ahora tenemos una fecha, dos fechas ahorita para el 15, pero son unos eventos privados, y para el mes de madre, pues estamos por confirmar varios eventos con artistas ya reconocidos. Ok, perfecto. ¿Algún grito de batalla cuando ya están los estudios para que quede el sello, como muchos de los cantantes de la música popular lo tienen? Sí, claro que sí, mi sello es, ¡Mauro del Potro! ¡Decímelo, papi! Excelente, ¿y el eslogan? ¿Tiene algún eslogan o solamente Mauro del Potro? No, Mauro del Potro como tal, y trabajamos mi diseño, que es una herradura con su caballo, reazamos el caballo, y mi nombre como tal, Mauro del Potro. Perfecto. ¿Redes sociales para que sus seguidores, sus nuevos seguidores puedan saber un poco más de la vida de Mauro del Potro, cantante de música popular colombiana? Claro que sí, me pueden seguir en Facebook como Mauro del Potro, en Instagram como Mauro del Potro, en YouTube me encuentran como Mauricio del Potro o Mauro del Potro, en Twitter también, igual, todo Mauro del Potro. Perfecto. ¿Qué canción está promocionando en las emisoras, de repente en algún canal de televisión, en redes sociales, para que la gente lo tenga en cuenta? Bueno, en este momento estamos promocionando, ya llevamos dos meses con el lanzamiento que hicimos de Se Nos Murió el Amor, esta canción es de Inédita, es una canción inédita, esta canción me la gané en un concurso que hice en Manizales Caldas, con un medio de comunicación de allá de Manizales Caldas muy reconocido, estuvimos en un concurso que se llamaba El Nuevo Ídolo de la Música Popular, y tuve la oportunidad de ganarme el segundo puesto, y el segundo puesto se ganaba pues como premio la grabación de esta canción. Esta canción, el productor es Diego Pareja, que es el productor de Johnny Rivera, era el patrocinio que nos daban con él en Pereira, entonces grabamos esta canción de Se Nos Murió el Amor, le hicimos video y estamos promocionando por ahora, y entre esas pues tenemos ya el segundo lanzamiento que si Dios quiere es ¿Por qué me haces llorar? de Juan Gabriel, que ya le estamos haciendo el video para esta segunda etapa del año, venimos con este tema. Claro que sí, perfecto Mauro de Potro, muchas gracias por estar aquí en los especiales del canal de OZ Producciones, porque las redes sociales ya se tomaron el mundo, y bueno, por fortuna tenemos una muy buena cantidad de suscriptores, así que muchas gracias por estar con nosotros, y les deseamos muchos éxitos de todo corazón. No, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy orgulloso de compartirles parte de mi vida, y que esperen muy pronto, muchas cosas grandes vienen para Mauro del Potro, y quiero brindarle lo mejor de la música popular, vienen unos temas espectaculares, que yo sé que van a levantar la copa y vamos a beber todos juntos. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo grandísimo, Mauro del Potro, ¡decímelo papi! Es Mauro del Potro con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones. Hemos hecho esta entrevista, gracias por supuesto a la gentileza, a la amabilidad, de nuestro muy buen amigo Orlando Vargas, el paledium, el sitio de la salsa en la ciudad de Bogotá. Curioso, ¿no?, hacer un especial de música popular en un sitio de salsa. El paledium queda en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá, en la carrera 17, número 14, a 43 Sur. Los esperamos para que sientan la buena vibra, por supuesto el acompañamiento, y por supuesto la atención de Orlando Vargas y todos sus colaboradores. Y se despide de esta entrevista Mauro del Potro, cantando como lo que es un verdadero intérprete, con la canción, Se nos murió el amor. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hace mucho tiempo que ese amor se apaga, no es cuestión de hablar ni de llorar, se apaga. Te lo dije una y otra vez, hablemos, cambiemos, de nuevo empecemos. No pusiste atención por esta situación, y hoy tengo que decir. Se nos murió el amor, no terminó el frío y el dolor. Las ganas de luchar por Belundia llegar al cielo. Se nos murió el amor, ya no da más, no pudo aguantar la horrible soledad, la triste soledad y tu olvido. ¡Gracias!